Un musical como todos los otros llega a la calle Corrientes Pero cuanto ama la gente a los artistas Que les regala siempre una ilusión Si, un musical de esos que hablan de como son los artistas La gente a los artistas Que por un aplauso dan su corazón Claro, lo hacen todo por un aplauso Y este es el problema de estos ególatras enfermos Que viven en el termo de su vanidad Porque un artista está pendiente de lo que a él le pasa Y no le importan los problemas de los demás ¿Qué te pareció mi obra? Mira, hace dos horas se murió mi mamá Sí, pero ¿qué te pareció mi obra? Qué ególatras e inútiles son los artistas Con Pepe Laposta Lo increíble es que la gente valora a los artistas Que sirven cuando no hay problemas Que enfrentar Porque se los valora tanto si no nos ayudan en ningún problema Vos por ejemplo no podés pagar las cuentas Y Marta Argerich no te va a ayudar A vos te metieron una puñalada Y Julio Chávez no te va a operar Porque el artista solo sirve para entretener No hay nada útil Solo sirve para entretener La verdad sobre estos papanatas que solo buscan aprobación Elogio, mantenimiento de su vanidad Cariño unilateral del público Y todo por alguna falencia que provocó un disturbio en su estructura Así como señal durante su niñez Donde los padres se mandaron una cagada Qué ególatras e inútiles son los artistas Con Pepe Laposta La ilusión más importante que crearon los artistas Es que algo a tu vida Qué ególatras e inútiles son los artistas La mentira más perfecta que lograron los artistas Es hacer creer que son imprescindibles para la humanidad El último espectáculo al que vas a asistir Porque te vas a dar cuenta que mejor que mirar artistas Es trabajar, estudiar, estar en familia, con amigos O procurarse alguien para coger un rato Qué ególatras e inútiles son los artistas Con Pepe Laposta Vení, así dejas de admirar y aplaudir idiotas en tu vida